en el partido pitazo y va a la comisadora que está en el estadio buscando Hansen Hansen buscando a Jimmy Fapor corriendo hoy, saque de banda saque de banda a favor del equipo de Centro Barber en el mes territorio Capitán Tom Jansen buscando contacto con Enchi dominando el equipo de Undeva y pasa muy bien con el equipo de Centro Barber saliendo a Tlacan en el mes territorio en el centro delante de Grigori dominando a Lennon Lennon más esta banda atacando el equipo de Undeva de Cruz demanda el portero Marcelo Marcelo Chelo Pizas saque rápido para Tommy Jansen Tommy Jansen buscando Kenneth Kirsten Kenneth Kirsten corriendo pero en posición de Alantá posición de Alantá de Kenneth Kirsten saque cortico para Aisden Aisden back para Hansen Hansen buscando vapor saliendo de Jerickson dominando a Tlacan buscando contacto con dos si es gang de Prome el equipo de Undeva Vicente saque buscando Truman un equipo de Barber en plan de ataque hoy más una banda atacando por el equipo de Centro Barber buscando el equipo de Centro Barber llegando a Prome Vicente saque a favor del equipo de Centro Barber rechace un cabezazo otro cabezazo con toda la peloteria un jugador de Undeva para hacer un rival de Rechi atacando Jamie con marcación de Hoy y tiene corte en favor del equipo de Undeva corne rondeva corne cobra patruman faru truman a te corne cobra scarpy cielo da sali otro cabezazo dominando para Papi Senha y pasa una mucho bong Kirigori con Canut con marcación Canut da sali para el marcación pero Canut contacto un dos back para Cani Canut pia len scarpy pero bom cabezazo Bala dominaba Hoy Hoy está sentiendo que buscando Papi Senha de Bala Dreci Papi da 30 Papi está los disparo caminando hay en peligro de ti Cienso va a perder a favor del equipo de Centro Barber Bon Cienso va a perder el equipo de Barber y el partido que tú va a empate en la 0 Saca de Clarinda Mayron portero del equipo de Centro Barber a el equipo de Undeva e Saca buscando Aisden avanzando Aisden para Lenin Lenin más en la banda muchos scarpy nguyen donde llega Saca en la favor del equipo de Barber Saca en la favor del equipo de Centro Barber Saca Largo Más en la banda para Hoy Hoy contacto con Artigo para Tom Jansen perdiendo bala dominando el equipo de Undeva 1-2 buscó de cruce de cruce perdiendo de bala tratando de salir ponte un ador del equipo de Undeva está enche enche su pase no mucho avanzando el equipo de Undeva hasta cruce tiro del equipo de Undeva para dominar quieto va para Undeva otro tiro pero de en bloc para de bala robes buscando salida buscando cruce fuerte marcación y tiene coorden a favor del equipo de Undeva poner Undeva Undeva 0 Centro Barber también 0 árbitro principal Adelina un cabezazo otro cabezazo otro cabezazo marcación a favor del Centro Barber en el mes territorio Barber cero un depa tan becero ya sabra noche aquí en el estadio Antoine Maduro Pongo Pecho Buscando contacto saliendo de Tajo otro avance saliendo buen también buscando paz para que no cuelos no mucho buen ahora equipo de Undeva Vicento de distancia para su portero con la Clarenda portero Clarenda de equipo de Undeva turo delante un cabezazo todo mucho buen llegando el capitán Tom Johnson buscando contacto del centro de terreno del círculo central Alberto cumpilla derecho más la banda para Laken Laken scherpe de la derecha no mucho de Azen da domina barbara barbara ser un deba tambesero. Otro saque de banda a favor de un deba, Xonil Adelina, Javier Jauriqui y Sam Heyo. En la mesa hay Artur Chepa Josepa. Y tú un ador de equipo de Parvata sin dar lección. Xonil Adelina, árbitro principal de partido. Aizen Palena Yohanes, del centro, botando un bechón. Xurexan, pase tan malo. Lacan da dominar. Y tende ganar Alberto. Alberto, un pie derecha, no mucho buen. Llegan la Prometa. Faru Trumann, saque de banda a favor de equipo de Centro, Barbera. Fibien Rosario. ¿Qué más? Remy Ventura. Y también los amigos Kenneth Allison. Pase Cortá, saliendo mi amas equipo de un deba, pero ten saque de banda a favor de Munchenang de un deba. Un deba voy a dirección de Harry Caldera. Mientras que equipo de Centro, Barbera, voy a dirección de Norman Noy-Girigori. Dominando a Aizen, para Hansen. Hansen, back buscando Trumann, Faru, Faru, y pase Skirpi. Bón Cortá, para Domingo. Otra salida de equipo de Barbera. Papa Isenia, botando un bechón, saque a favor de equipo de Centro, Barbera. Barbera ser un deba, tan becero. Grigori. Cambiando, buscando Tommy Jansen. Tommy Jansen, para Canot Kunz. Fuerte margación, Kunz de perder bala con Eizen. No sinto. Pase, no mucho buen. Toch llega para Chemi vapor. Chemi de avanzar. Está quitón. Comargación de Hoy. Mas patapa Vicento. Vicento. Pierro vez, cortico. Para Hansen. Hansen, duro delante, sin dirección. Pongo, bajo, pecho para Grigori. Un deba de un plan de ataque. Skirpi delante buscando Canot Kunz. Comargación de Hansen. Canot a purva de baeta. Perde bala con Hansen. Canot a purva de baeta. Tiene la gana hoy. Hoy. Buscando el contacto del centro de terreno. Para Grigori. Tiene el círculo central. Grigori, pensando. Esto va más en la banda para Tommy Jansen. Capitán. Tommy Jansen. Pongo dentro la gana. Engie, pero tiene posición de la gana. Engie Martina. Sá que en favor de un deba. Sá que en favor de un centro de barba. Hoy. Este es el centro. Por Román. Hoy. Back para Grigori. Grigori para Lakan. Lakan a purva de que sale peligroso. Tromina para Alberto. Alberto su pase. Buscando Papa y Senna. Trintando Papa y Senna. Comargación de Hansen. Papa está a purva de quita. Papa está a avanzar. E pase Skirpi de Balorobespa. Engie Martina. Engie está a ganar. Engie botando un movechón. E tenta ganar para Papa. Está a los un disparo. Pero está Papa y portero. Cuando está bajando Clarinda. Sá que de Clarinda. Para Casper. Cortico. Para Trumán. Trumán back para Sean Casper. Bután da movechón. De equipo de un deba. Para Jimmy Fafor. Pase. Mucho Skirpi. Lakata toca back para su portero. Marcelo. Marcelo Chelo. Pizaz. Otro cabezazo. Otro cabezazo. Buscando Jerosone Jansen. Perdiendo cuero. Tom Jansen. Pajoy. 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 Buscando contacto. Pajoy para su portero. Marcelo. Marcelo. Que lo más. La banda. Palacan. Salien de equipo de Barber. Pase. Papa. Cristo. Fuert. Junta. Llega. Saquen a favor. Papa. Y Senia. Saquen a favor de equipo de Centro Barber. Barber. Cero. Un deba. Tan. Becero. Están ganando más o menos. Cinco minutos de partido. Tom Jansen. Rechance de Kurti Hansel. Dominar para Cero y Hoy. 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 Tardando. Para Kirigori. Kirigori. E talop. Aston está cabezazo. Lennan está dominando. Con él. Lennan está en conjunto. Aston Wilson. Santona está en Israelites. Aston está en la región. Aisden, Aisden botando una besión con el pecho, que tú vas a la equipa de Undeva, tratando para mi marcador, teniendo el terreno, para creer que se va a la pura para ti, pero tiene fallo, sí, sí, tiene fallo en la favor de la equipa de Undeva, fallo en la favor de la equipa de Undeva, Undeva cero, ahora que no está fallo en la dirección de Jansen, que no está fallo en la dirección de Jansen, que no está fallo en la dirección de Jansen, pero no está fallo en la dirección de Jansen, no está falla en la dirección de Jansen, para guaymos a Inge in Vence en la dirección de Jansen, para el defensivo, y tendrá la gana Hansen, Hansen para Ayssen, Ayssen para su portero Clarinda, Bayron Clarinda, pongo una banda para Truman, Truman va a dominar, y tendrá la gana Ayssen, Ayssen para Johannes, back para Ayssen, Ayssen Piero Bess, cortico de ese mes para el defensivo. ¿Qué crees? No mucho bueno, Lacan va a dominar, Lacan tendrá la gana a su portero contra Marcelo, Marcelo Cello Pizzas, y tiene un ador de Barbaro de la landa, otro ataque del equipo de Undeva, tratando para ahí, Slider tiene saque de banda a favor de Munchenang de Undeva, Undeva cero, Barbar también cero. Saque de Munchenang de Undeva, cruzar mucho duro, no es donde ahí, saque de Munchenang de Centro Barbaro, Saque de Munchenang de Centro Barbaro, son ganando más o menos 20 minutos de partido. Munchenang de Centro Barbaro, son ganando más o menos 20 minutos de la landa a su portero de Munchenang de Centro Barbaro, Saque de Cero, no es mucho bueno, saque de banda a favor de Undeva, Ponte de Munchenang de Centro Barbaro, a favor de un equipo de Undeva. Saque de Cero, no es mucho bueno, saque de banda a favor de Undeva, entregar a favor de equipo de Barbaro, saliendo de equipo de Barbaro. Rumpir a robertura de Tom Janssen, cruzar buscando Papa e Sena, Papa da Ló, Papa da Ló, chance de perder equipo de Barbaro. Un chance de perder a favor de equipo de Centro Barbaro. Ahora que el Papa y Sena están cerca de un chance, Clarenda, portero, dominando a equipo de Barbaro. Fue a favor de equipo de Centro Barbaro. Fue a favor de Centro Barbaro. Tiene el territorio a defender para Undeva. Saque Skerpi malo. Otro marcación, Lennon. Para Janssen, para Fapor. Fapor buscando contacto. Perden de Barbaro. Pero Barbaro en vez de un partido de Vicento. Vicento su pase. Skerpi de Barbaro a la derecha. Chemi de la curva de Diego. Saque a favor de Undeva. Ahora que Tom Janssen. Va a favor buscando Jean Gasper. Y tiene un sacco de gol a favor de equipo de Centro Barbaro. Arriba no solo. Más o menos 20 minutos de partido. Quinta. Alla camino. Quinta. Quinta. Un cabezazo de Jason de Munchbong. Un cabezazo de Janssen. Otro cabezazo de Kenneth Croes. Dominante Pamala. Cuinta ma a favor de Barber, contra de Undeva. No, Candido, a favor de Undeva. Vale del centro de terreno. Contacto entonces rápido con Vicento. Vicento. Tocando. Cambiando de bala rovespa Aston. Rubén de Aston. Dincendo de terreno para Jansen. Scarpey na banda. Teniendo bala de terreno para tener sacca de banda a favor de centro Barber. Sacca de banda a favor de centro Barber. Dirección de Norman Hoy, Grigori. Entrega para Grigori. Mas na banda pa Lacan. Lacan. Pec pa Lacan. Cortico. Tocando de equipo de Barber. Lacan. Dulo delante. Buscando at Cannot Cairns. Siempre may peligroso. Unta con sito. Pong rival adreche. Rentando tap Alberto. Rentando Alberto. Buscando un angulo. Llegando. Llegando a Prometa Jansen. Controla para Grigori. Memei di dos. Perdiendo de bala. Aguanta un debate en plan de ataque. Rival adreche. Pase. Tratando para alcanzar Vicento. Vicento está corre. Vicento está cruz de cuero. Sin dirección. Dominando hoy. Hoy buscando a Tom Jansen. Tom Jansen. Que se crezca para que el Papa enseñe. Que te entrega una Martina. Martina su pase. Pong rival adreves. Usando. Pero ten breve. Dime de un adoro. Que da Hans. Que te encorren a favor de Centro Barbaro. Corren a favor de equipo de Centro Barbaro. E partido. Barbaro ser un debatame ser un. Y de. Lo deey. Rápido. Cabezazo de Lacan. Llegando para Mente deuba. La carta en tecque cuero. Perdiéndole a tocque equipo de un deba. Antes cruz. Pong rival adres. Baptista adreend, el baquete, los un pie a robe, cielo te atracó, Marcelo, cielo pisaz, salvación pechivo de barber, un tiro de Jean Baptiste, farfelo, pero pisaz esa de tracón, y a partir de que de empatan a cero, corne cobra pondeva, ante con el astra, cielo pisaz tiene, Marcelo, cielo pisaz, esa que duro una banda, buscando a Alberto, Alberto, perdiendo de bala, pero Tim Foul, Tim Foul en el favor del equipo de centro bárbaro, en su mejor territorio, y que tú vay, no estamos viendo, en el primer mitad de partido, back para Lacan, Lacan para Giri Gori, en el centro de terreno, ahora es de la gana hoy, hoy está por para salir por la marcasión, buscando Lacan, reparte de este de terreno, Lacan cruza, buscando que no te cuesta, llegando a Prometa Aizen, esto toca para su portero con Clarinda, Clarinda черo de la parte, porque, por lo que sea, el selector de la gana Hustin, élhard很多, que tiene que ganar de la gana, y otro saco de banda, en el favor del equipo de 15 de un deba, y tiene un ador de equipo de Barbaro Sintado, me eleccionamos. No me olviden, yo creo que iba a estar enfriando con el equipo de Barbaro Sintado, me eleccionamos, ya sé que si tiene que marcar el equipo de Barbaro Sintado, me eleccionamos. Ya se puede, iba a estar enfriando con el equipo de Barbaro Sintado, me eleccionamos, Parsemi, un ador lakan, parborsero, un debatambesero, Rodney Valak, Vivian Rosaria, cruzando, otro cabezazo, rechace, un ador, turo de la banda, saque de banda en favor de equipo de un deba. Saka de banda en favor de un deba. Bárbaro, ser un deba tambesero. Bárbaro, ser un deba tambesero, un ador, turo de la banda en favor de un deba. Buscando un doce, portero celo da salietine. Portero Marcelo celo pisaz. Portero pisaz. Ate saque de pisaz, turo de lante. Ate saque de lante, ate saque de lante, ate saque de lante, portero da salietine. Portero da salietine. Portero da salietine. De Angie Martina, conda di Hansa. E' un tira liba a favor de equipo de un deba. E' un tira salietine. E' un tira salietine. E' un tira salietine. E' un tira malo. A guarda papa, buscando Martina. Buscando Martina. Buscando Martina. Pero quitando de cuero da le andan. Le andan su pase buscando Trumann. Trumann la gande pase para Gaspar. Gaspar su pase, cruzai, bala da bonzumbia. Celo pisaz da salietine. Portero celo pisaz. E' un tira rapido comand, pa' tom yansa capitán de equipo de Barbaro. Tome yansa cortico buscando papa y senha. Cristobal papa y senha. Cuo marcacchón e' un tira pulpa de baro con Vicentobo. T'a fall. T'a fall a favor de equipo de centro Barbaro. Saga rapido cortico. Papat' la trata de bar. Cuo marcacchón de Vicentobo. T'a fall. T'a fall a favor de equipo de un deba. Fauna a favor de equipo de Undeva Undeva cero, Barber también cero Saca de Clayton para su portero Está Clarenda Clarenda corta para Lennon, capitán Su pase no mucho buen Papi se anda a dominar, buscándole que no te cuentes Comarcación de Lennon Lennon está ganando batalla Por favor, vamos cortar para tu amigas Esta es la cantidad de dos Esta es la cantidad de tres Y está, va a haber una carta Y está, va a haber una carta Carte para Capitán Lennon Carte para Lennon y Johannes El promedio partido Que Tom Janssen está sin estar leccionando Su reng si Tom Janssen Y está, va a haber un cambio tremendo Y está, va a haber un cambio tremendo Y está, va a haber un cambio de equipo de Centro Barber Vamos a ir con Mirko Colina Al atleta del partido Número 10 Colina tiene partido Colina tiene partido Se va a ir a los gatos ¿Quién Colina tiene partido? Mirko Colina ¿Quién Mirko está en partido? Mirko está en partido Buscante contacto para la otra vez A te cruce Scarpy Chemi está 30 Chemi no está llega Y te corra No, saque de gol Saque de gol Centro Barber Bon cruce Saque rápido Pa hoy Hoy está avanzado Turo de lante Sin dirección Combate Un, dos Cominación Rapido Para la posición De la La posición de la De Angie Martina Ya Tencantarriba Terreno Barber Cero Deba Tambe Cero Tenta Fire Día Tres Tres Marimbano Tres 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 Amigos ¿Quién Tres ¿esen El cambio es para venir para tener una chance. Ok, ok, que pasa que hay una planilla aquí. A la lugar de Gregorian. ¿Legas Gregorian? No, no, me llamo a Leis Briel, no, no, pero no están llenando, no, están comenzando a volver a pasar, no, 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 no. Ahora que se, no me llaman, tiene una chance. Pues el cambio de partido, te voy a dar un señor, yo, 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 en el partido, Mirko Inho Colina, en el lugar número 3, Ruyangelo Quirigori, ok, el partido está a continuar, buscando Jean Gasper, en la curva de Bay, tiene saque a favor de un deva, saque a favor de equipo de un deva, un deva cero, centro bárbar también cero, saque a cobrar para Vicento, buscando el cabello de Jaime a favor, con la cabeza, tiene fao, tiene fao en la favor, tiene fao en la favor de un deva de equipo de bárbar, Tom Jansen, el capitán de equipo de centro bárbar, un pia robes, la strada, buscando hoy, back payomador con Tom Jansen, Jansen pa hoy, hoy más nabang na palakan, saliendo de equipo de centro bárbar, buscando papaysenia, back palakan, duro delante, buscando la cabeza de Kenneth Cunz, pero llegan na promete equipo de un deva, truman, cortico pa Lennon, lean na cruzan de cuero, pong rival a robes, llegan rival a robes, ate cruce, tiro con pia robes, ay, 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 chance de bajar para el equipo de un deva, ahora que el señor ven delando, llegan a cruzar, saque buscando Alberto, saliendo rápido de equipo de un deva, buscando movechón, un día más de un deva, el pase de centro de terreno, tratando a pasar, esta quitón, esta quitando dos, esta, los un tiro que están suena en la culpa de hoy, bala dominada para Truman, Truman te perde bala, pero finalmente saque en la favor de un deva, saque en la favor de Narajata, nandibandaboku tu deva. Otro cambio, pase a mis arricas que estén en el partido, arricas atentas en el partido, otro fuego en la favor del centro barbara, finalmente el territorio pase tan malo, buscando el contacto, estaba bien tiro, tiré disparo, capaz de pegar que poste, un tiro de distancia de equipo de un deva, saliendo Tom Jansen, otro saque de banda en la favor de equipo de un deva, un deva cero, párbar también cero, Hansip, Kurti, back para su portero con la clarenda, clarenda buscando Aisden, Aisden, un piero vez, un cabezazo, entregan a Truman, tromando, tromando a cruz de cuero, equipo de barba da purva de salud un día más, otro bala de un poder de equipo de barba, papa y señas, cruzando, buscando Anji Martina, pero de un posicion adelantado, posicion adelantado de Anji Martina, saque en la favor de un deva, barba, buscando Cres, e entregan a Lennon, capital Lennon, cruzando de cuero sin dirección, terminaba Tom Jansen, un piadreche, bomba papa y señas, Christopher, fuerte marcación, pero tiene falta, tiene falta, tiene falta, tiene falta en favor de centro barba, tiene falta en favor de centro barba, barba ser un deva también cero, avanzando hoy, cruzando peligroso, banda bomba con pecho para ellos, fuerte marcación, pero tiene falta, tiene falta en favor de un deva, ahora, enrique esta favor, Eizen, saque cobrar para el portero de equipo de un deva, Mayron Clarinda, su saque duro delante, dominar, habla de un poder de equipo de un deva, Gaspar, dentro de terreno, pase no mucho bom, llegaba Kenneth Curs, con marca, de un deva, enrique esta cruzando de cuero, llegando de Cleitis, corta en favor de equipo de centro barba, de un ataje rápido de equipo de centro barba, Barba ser un deva también cero, ya sabranoche, dos de me, hoy de 30, hoy de cruza, pero tras de arco, la arena rápido para Eizen, Lennon, back para Eizen, Eizen en centro de terreno, perdiendo de bala, Ahorita equipo de barba, y otra por debay, y otra vira cruza, llegando por medio de Cleitis Hansen, y otra por debay, y otra por debay, y finalmente, corta en centro barba, Barba ser un deva también cero, Kenneth Curs, back de equipo de barba y también cobra, un pie derecho izquierdo, un cabezazo, rechace, y va a la ralda, suelo sin doña, Clarenda está saliendo, portero Clarenda está saliendo, tiene, y saca rápido para Clarenda, para Gaspar, y está entregando a Chemi Vapor, Chemi está cruzando, cuero sin dirección, fácil para el portero Marcelo Chelo Pizaz, Marcelo Chelo Pizaz, saque de Marcelo, un cabezazo, otro cabezazo, de man, junto con el portero, con la Clarenda, Clarenda para Lennon, Lennon, está en centro de terreno, atacando el equipo de un deva, perdiendo la bala, saliendo, perdiendo la bala, ve con un deva, y pase, pongo en el terreno, hasta el cruce, cruza buscando, Caspar y Balorobés, la gana de cuerpo para Truman, Truman, Truman está cruzando, pero siempre, corre a favor del equipo de un deva, corre a favor del equipo de un deva, y no falta más ya, para no ser el final de Prometempo, corre a cobrar, Gaspar, la strada, no mucho bueno, otro saque de banda, en la favor de un deva, llegando a un cabeza, no mucho bueno, toque de dominado, equipo de team foul, team foul, en la favor de un deva, foul en la favor de un deva, Tiro al libro donde va De distancia Con manera de tres de ser formadas Nueve y cinco Tiro al libro donde va De distancia Over the arco Saquen a favor de centro Barber Barber cero Un debat también cero Todos los equipos Mester, mester de punto Tom Lianza Backpack supertero Quizás más la banda para hoy Avanzando hoy Avanzando hoy Buscando Fue la demarcación de Clayton Hansen Saquen a favor de centro Barber 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 Donando chance para el equipo de Barber Sali Avanzando Barber Avanzando Barber Tiro de distancia Cao Pero over the arco Ajax Con avanza de equipo de centro Barber De centro Barber Choniel Adelina, árbitro principal de partido, está en asistencia en la línea de Sam Haye y también Javier Jauriqui, el cuadro oficial, Arturo Chepa Josepa, con toda la equipo de barba, toque en el cortico, su pase no mucho bueno, Dominapa Lennon, su pase también y Martínez está tomando en el centro de terreno y está cruzando la culpa del equipo de un deva, Chepa Josepa Janssen, el rechazo de Vicente, está en favor del equipo de un centro Barber, Barber es un deva también, Dominapa Lennon, hoy, hoy, otro saca de banda para un deva, Vicente, defensa de bala derecha, buscando el chervo de Lando, pero te saca en favor del equipo de Barber, el equipo de un deva, un deva cero, Barber lo vamos a hacer, Vicente está en la prueba de Pedro Garbo, está en el campo de четверo, Vicente, está en la prueba de Alice, ahora Sim, así Otro avance de Kiboti Barbar, tratando pasale, talogratame de baladresa, te cruce, con dola paclete hansa, baladabonsumbia, y tavatim posiciona delangta, posiciona delangta, porque arbitrages think the same hair as white, saque na pavor di Barbar, posiciona delangta, a te cruce buscando io, io da burba di bai, io da perdi bala, un deba di plan di salida, turo di lante, di lanza, sin direzione, bala con tolape, portero, ma se lo chelo pisase, tiene, chelo su saque, coman, buscando que io ti li hoi, da perdi bala, e tende gana, che ervan di lando, che ervan, cortico, verpa che ervan, hoi te rechazà, vicento ton, e bala back, dentro del territorio, e bala controlape, qui podi un deba, Casper, Casper, pongri bala rober, drentando, drentando, c'è mita perdi, un censo, otro censo, vai perdi, di c'è lo pisase, da leccionare, buon censo, vai perdi, a favor del equipo, di un deba, orgo, fa porta drenta, pero Marcelo, che lo pisase, da te, e salvashun, pa equipo di barba, che lo pisase, no falta machapa, no se en final, vi promettempo, corte cobrà, si ervan di lando, rechazà, domina pa equipo, di un deba, Jansen, buscando a Truman, buscando a un cruce, fuerte marcación, saquen a favor del equipo di centro bárbaro, y yo di a la de Lina, árbitro principale, la conversación, y yo di a la de Lina, pero una banda, saque di bandana, a favor del equipo di, un deba, un deba, un deba cero, bárbaro tambe cero, final, final, ya promettempo, árbitro principale, chuniela de Lina, junto con Sam Heyer, Javier Jauriqui, y dame Artur, y dame Artur, chepa, chepa, a pitapa final, ya promettempo, un deba cero, un deba cero, bárbaro tambe cero, de en el show, de aftain, conforme a imitar, tú no mucho mueves, chuniela de Lina, aunque toque, equipo de un deba, hay una chance, de más clapa, de marcación, pero un buen trabajo, también, de Marcelo Chelo Pizaz, de forma, que un deba, tiene cero, equipo de bárbaro, también, tiene cero, equipo de bárbaro, no mucho mueves, yo, riberarco, defiende, para clarenda, el show, de aftain, y nos está pendiente, pedí dos, mitad de partido, vía más, el score final, y primer mitad, un deba cero, bárbaro tambe cero, ok, y hay de dos, me estará comenzando con Barber, mandando para la dirección de Castan de Maripampum, me escondeba para el terreno de bala de Wilmstad. Atacando a la derecha hasta el cruce peligroso, tiro de gemi vapor, un pie robés pero en la banda. Buen chance, buen tiro de gemi, pero mucho abrir. Avanzando, saliendo de portero, Clarence detiene. Saquen a favor del equipo de Umdeva, Umdeva cero. Barber también cero. Me meten para Gasper, buscando contacto con gemi. Atacando, gemi está tirando, gemi está tirando, gol. 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 Golazzo del equipo de Umdeva. Nadie cuarenta y siete minutos de partido. Umdeva uno. Barber cero. Golazzo del equipo de Umdeva delante. Umdeva uno, Barber cero. Golazzo del equipo dewarmil y Pashiko. Golazzo del equipo de seguridad. Gali a 47 minutos de partido. Golazzo delะ. Golazzo del equipo de sharpil convencio. Golazzo del equipo de gruppo de brigade. para dominar para Kenneth Cairns, buscando Papa, back para Kenneth, quita para Lennon, otro avance de equipo de Undeva, Gaspar, Lennon, botando el muevechón, Undeva 1, Barba 0, quitando el muevechón, buscando Jamie Vapor, Jamie, te voy back de suma en territorio, a te cruce, pase, ponga el rival a Dreci, pero 30 años mucho por ahí, ponga el rival a Dreci y te saca en favor de equipo de Centro Barbaro. ¿Sabes qué cobra de Barbaro? De Maine, buscando Hoy, Hoy cruzando, llegando Prometa Aizen, esta que te va a arribar a la derecha, te cruce. Ahora, con Kenneth Cairns, saca en favor de equipo de Barbaro, cae atrás un panada, colazo de Jamie Vapor, a de 47 minutos de partido. Luego, Jamie, dame donde va aacious di站menza y decía Para muchos, no, buscándome, a D spirits, ya tenía más y llegando a Prometa a Gaspar y te saca en el barba de Barbaro. A favor del equipo de Centro Barbaro. ¿Ensa que 수 productions deед la parte At�pellos del raise assumed my liverchón, Alberto está saliendo para ese partido. Ves, hay quien atrenta en el lugar de Alberto. Un cabezazo. Dominado para hoy. Hoy está a la distancia. Sin problema, el portero está a Clarenda. Maherón Clarenda, portero de equipo de un Deva. Susa que compie a Robés. Cabezazo de Lacan. Dominado para Kirsten. Bustiando Papa e Senia. Papa pensando en pegar a Ríquez para Tim Fowl. Tim Fowl saca rápido para Ríquez. Ríquez está a 30. Ríquez está a Clúcebala. Skierpi. Bala dominado para Angie Martina. Angie, también back para Hoy. Hoy, cuando mueve el chón, back para Angie. Angie Martina, con marcación Tim Fowl. Tim Fowl está a favor de equipo de Barber. Fowl está a favor de equipo de Centro Barber. Con atrás un panada. Ventaja mínima de equipo de un Deva. Un panada. Colazo de Jimmy Vaporo. Controla para Ríquez. Controla para Ríquez. Linear un panada. Aún semeñece. En aquella, no semeñece. En aquella, no semeñece. En aquella, no semeñece. En aquella, no semeñece. Bar Barcelo, golazo de Jemmy Vapor, la de 47 minutos de partido, y él está sin dar lección a Tampelucas. ¿Qué tal, mi amigo? Feliz noche. La sabra noche, mi querida. Alegría. Sí, un dulce y brisa. Aquí en esta región. Un placer. Un placer. Un placer de combinar con el 1-2-punch. Sí, 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 sí. Vamos en un feo. Vamos. Ave Nostín, Roger Nivellac, no, Vivian, Vivian Rosario, Nostín, Remy Ventura. Y nuestro director Kenneth Alson. Correcto. Eizen, ya está arriba, Pia. Defensa principal del equipo de Undeva. Rubén Eizen. Saque Cobrape, portero de equipo de Undeva, Clarinda. Cortico para Lennon. Lennon, Pia Robes, duro delante. Buscando Jemmy Vapor. Lacken, te entrega hoy. Tom Jansen. Tom Jansen, su pase. Mucho duro. No hay en un pollo. Saque de mano a favor de Munchanang de Undeva. O de arriba, un panada. Un golazo de Jemmy Vapor. Jemmy Vapor. Tengan su pique bien aquí. Correcto. Sí, 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 sí. Correcto. Narrande de área de Pia en el pie ahí. Jemmy, tu montito, tu pie a Robes, las atrás. Atacando, drentando, drentando, hasta el cruce. Jemms te va a perder, Pia. Sí, hasta el cruce. Sí, hasta el cruce. Sí, hasta el portero. Sí, claro. Por ser en un caso de inmóvil. No. Vale ninguna, jugó un Torex para atrás. Correcto. Otro avance de equipo de Barber. Buscando combinación 1-2 con Canut Cunz. Que siempre va a estar peligroso para Marcachón. Bala dominada. Rechazando, mucho bueno. Entregado para Gaspar. Gaspar está aquí, está bueno. Fue de Marcachón de Hoy. Buscando Sherpa de Lando. Gaspar de Lop. Buscando Chemi Vapor. Chemi, con Marcachón. Saque a favor de equipo de Undeva. Motions Invasion. Motions Invasion. Motions Invasion. Patrón de la Trata. Deporte, aquí en Negozal. Motions Invasion. El huevo de Deporte. Saque a favor de equipo de Undeva. Cargar bala derecha. Tiene el territorio a defender para equipo de Undeva. Barber uno, Undeva cero. Golazo de Chemi Vapor. Atezaque. Buscando la cabeza de Vapor. Pero demanda el portero Marcelo. Marcelo Chelo Pizaz. Saque largo. Bala tan bueno. Zumbia. Hansen está en cabeza. No mucho bueno. Dominá. Avanzando. Un disparo. Malo Haldo por el arco. Saque de gol. Undeva. Equipo de Undeva empezamos con Barber en 2014. Dia 24 de meia de 2014. Equipo de Barber ganó a empatar con Undeva 2-2. Dia 23 de octubre 2014. Barber derrotó a Equipo de Undeva 2-0. En Caia 6, dia 18 de octubre 2014. Undeva ganó Barber 2-0. En Caia 4, dia 8 de novembro. Equipo de Undeva ganó Centro Barber. Y yo. Tocando. Palacan. Rechace. Saque de banda Equipo de Centro Barber. Barber Serum Deva 1. Buscando Enriquez. Retromante llega por mí. Saque a favor de Centro Barber. Buscando Canot Cunz. Canot Cunz. Perdían de bala. Limpi. Salían de vuelta. Xervo de Lando. Xervo en su pase no mucho buen. Dominan para hoy. Hoy te toca más la banda para Enriquez. Enriquez está por batizali. Saque a favor de Equipo de Undeva. Un cabezazo. 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 Socibe. Un cabezazo. Un cabezazo. Y te toca más la banda. Avanzando enchi. Avanzando enchi. O en late. La cruce tiene que ser muy difícil, pero la cruce tiene que ser muy difícil, pero la cruce tiene que ser la bomba delante de la antena. Correcto. ¿Cien se va a perder? Correcto. Motions and Invasion, para lo que se trata de deporte aquí en la cruz. Motions and Invasion, es un huevo de deporte. ¿Todo lo que esta bon hongada? ¿Bon gol? Mira a través de Motions and Invasion. ¿Y si bueno miremos? ¿Pastamente existen? Correcto. Caspar, Jean Gaspar, buscando Sherban de Lando con esta corma en esta llega. Saquen a favor de equipo de Centro Bárbaro. Saquen a favor de equipo de Centro Bárbaro. Saquen el duelo de equipo de Antiván de Bó. Si, si, si. Siempre rival de otro. Correcto, correcto. Rival, pero no enemigo. No, no, no. Rival si, si. En deporte seguro. Correcto. Si. 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 Kenneth Alsa, por Motions InVision, Motions InVision TV. EnVision, Motions TV, Buscando Enriquez. Mucho para esta. Saque de Banco de Undeva. Saque de Banco de Undeva. Farouk Truman. El número cinco. Defensa de Balorobés. Buscando Etiano Gaspar. Que me está sali. E para dominar para a equipe de Undeva. Passo está malo. Conto lá para Enche Martina. Enche para Roy. Hoje o Passo está malo. Até cruce. Um cabezazo lento de Roy. Bala dominar para Enriquez. Quatro em torno do partido. Papa e Senna. Papa está PAPA está a 30, PAPA está a avanzar, PAPA está a cusun, PIA derecha, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, ASO DI CANNOT CANS, GOOOOOOOL, CENTRO BARBER, BON TRABAU DE PAPA EN SENIA HERROIs GOLLES E CANNOT CANNEUNISA E GOLLE MEISㅋㅋㅋㅋ GOLLI QUE.'S está empatado para la equipa de Barbaros un buen avance, buen avance, es que viene a 30 en el final y cruza va a bailar la cuenta Sofía cruza, camina de cana que no está entrando un gol igualito cuando son manejos con el visible un buen avance, es que viene a 30 en el final y cruza pegue de herrera, golazo Barbaros no deba uno, todo costa de nuevo, todos los equipos Aizen está saliendo Aizen, pase tan malo este es veloz, este es un disparo portero está atrás con él, me avisamos que te metí con tres botas me diga el portero, Mayron te han avanzado, avanzado sin él? Mayron acuete Bala dominada para Gaspar, Jean-Baptiste Gaspar hasta cruza y buscamos a Jean-Baptiste Gaspar llegando promete el portero que está Marcelo Chelo Pizaz Chelo para Lacan Lacan para Cunso de May para Papa Isenia buscando a Enriquez otro saque de banda a favor del equipo de Barbaros a favor del equipo de Undeva Trumán un cabezazo de Lacan que no es que usted quita butándome el champañillo y yo buscando a Enriquez Enriquez está purba de bai pero Trumán está teniendo a bau ahí todos están bau si pero ahora Dígamez con la Olanda Trumán tiene que pelear a la Bata pero Dígamez que no 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 con la Olanda con la Olanda con la Olanda con la Olanda infracción nos está ganando 65 minutos más 30 segundos de enriquez dos tempos pero que está peligroso si, si, si haciendo a Papa Isenia crece por Papa Isenia barrera de dos de ser formada cruza de Gubi si, Undeva va a ir bien goles gol Undeva va a ir mucho bien goles golazo 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 si 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 Dígamez pero Dígamez si 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 Dígamez un En el 35, 23 cuando me dio el lugar de Garyon. ¿Cuándo es 23? Garyon. No, 23 cuando me dio el 35 me dio el mismo. Enrique está dentro del lugar de Garyon, ok. También cambio de Enrique para Alberto. Vamos a dar Promeco Halftime, Promeco Sosiego. ¿En la elección? Si, sale eleccionado. De un debate menos de ventaja pero de un desventaja. Si, 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 si. Tiro con piero a veces. La falta también de concentración. Falta de seguridad, como lo decían. Pero yo no pongo el delante del gol. ¿A mí se fue de un cruce? ¿Tengo bien? No, pero cuando. No, pero si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Evidentemente el gol de Bárbara cruza delante de la bala, entonces desviando o descontrolando el equipo. El equipo no mira ni la bala tanto. Ahora si va a tener mucha distancia de fuerza y bomba, así es. No, correcto. Si. 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 Ahí right. Si. Si. No curiosa,uresoney. Te vamos la traje por dos. Esparte vibrantemente, pero no me estoy jugando muy potenteänge durante la bala. Si, si, si. Digo lazo de yendo con el Papán Broadway me dicen que me dicen que mi señora Berniechay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casper. Casper. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tom Jansson está preparado para saca. Ahora que el bárbaro está usando la estrategia de matatempo. Saca de Tom Jansson duro delante. Bongo dominado para ellos. Ellos. Ellos avanza. Colina. Colina. Bongo en la banda para Henriquez. Henriquez tiene que cruzar. Henriquez está cruzando el cuero. Cruzar un cabezazo de gente. Saca de gol. Pon deba. Motions in vision. Motions in vision. Motions in vision. Motions in vision. Patrullo que te trata de deporte. Aquí en la corza. Motions in vision. El huevo de deporte. Saca cobra para Clarinda. Bayron Clarinda. Leite por la cabeza pero no es bueno. Saquen a favor del equipo de bárbaro. Bárbaro dos. Un deba uno. Hoy está cobra. Tremendo. Tremendo candela. Si. Invicto no han de topo otro. Correcto. Dos. Único equipo de invicto. Te indesí. Escuchemos un poco a él. Si. Bueno, querido. Olven de la ciudad. Tre Helen. Sobre elины. El peado de En los dos pueblos que están invictos ahí, no sé si bien un empate. Empate, correcto. ¿Quién no te cansas? Esta cobra. Caspar no domina. Fallen a favor. Fallen a favor de un deva. ¿Peligroso no guarde? Si no guarde. Si, pero no guarde. Si, pero no guarde. Si. Porque atrapa para subir, no? ¡Peligroso! Truman. Pasen mucho, ¿no? El de la Cruz no tiene partido. El de la Cruz. Yo te puedo ir ahí. Si está en casa para Truman. Parar. Parar. Ya viene a subir dos y viene a parar. Soba lleva detrás de la marchación. Ahora que tienes ventajas numéricas. También, si. Oye, ¿Farugo para la que siga ahí? Si, esta peligroso. No. Sabiendo que hay un carro en el carro. Si, si. Pero tengo un carro en el carro. Si, si, si. Pero tengo un carro en el carro. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. 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 Enriquez. Tienes que elevar la bóbulo. Para el resultado de un gol. Correcto. Posición adelantada. Otro cruce. Otro cabezazo. No. No. Ader la cruz va a dominar. Ader está por va de Saliforda y Marcasione. Enriquez. Ader cortico. Un dos para poner espacio. Para Hansen. Back para Eder. Ader buscando el contato con el palo de Son Lake. Lake. Está bien en su mesa en el territorio. Para poner espacio. Con cortico. Back para Lake. Lake está por va de quita. Está entregando a poner espacio. Pongo también cambie. Rivala derecha. No mucho bom. Rivala a dominar tranquilo. Para el honador. Tom Jansen. Yamsa su pase buscando y yo Y a tapura va a dibay pero Es de un te promen Y te saque de banda para equipo de Centro Barber Motions and vision Motions and vision Es un deporte aquí en el corazón Motions and vision Es un deporte Saque, saque cobran para equipo de Barber Hoy Buscando y yo Ver para hoy Hoy tiene que cruzar Cabezazo, dominante va a mentir No, si Papo, debemos con mi angulo Esta veloz Ainda no Talos un disparo Para la zona De que poste Cabezazo de ello Y yo sobre Posición adelante Ainda yacopo Un tremendo tiro De Papi Senio Un tremendo tiro Que su No, bow de lata horizontal Piafo Picaneta delante de línea Si, si, si Papi Senio Grande de equipo de Barber Si, si, si Para lo que mamera que es por segundo mitad Que seguro Conte su ex equipo Si Obibia Obibia es una dona Tenga más Que sobresalí Si De envega contra No ex equipo Correcto Vamos a ir para aquí Para aquí como va Si, si, si Hoy Corner para Ondeba 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 81 más 21 de los tempos Score Na favor De centro Barber Barber 2 Equipo de Ondeba 1 Ondeba 1 Ondeba 1 Corner goberá Para Gasper No Aidan Cruzá Cielo Das ali Ondeba 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 Barber 2 Dos Golazo Tiene de dos Metar Para equipo De Ondeba Ondeba El equipo de Barber Camino de equipo De Ondeba A pica de Lander De 47 minutos Gol Y Chemi Va por Y Chemi Está seguido Gol Para el equipo De Ondeba Hingando Golden Practima El último Veo Ganado Aidan Otro salida Martina buscando Papa Ysenia con marcasión de laic Papa está por arriba está cruzando Hansa está dominando Hansa buscando contacto con Aida La Cruz Aida, Aida un pie a derecha para un ador que está chamey vapor chamey está tarde demasiado para dar la pia de hoy y saca de banda para equipo de un deva Motions in vision, motions in vision Motions in vision 83 más 16 Hansen para el lake Lake de Miracruza, muchos carpi saque de gol para equipo de Barber saque de gol a favor del equipo de centro Barber arriba dos por uno Barber mando tour su tempo claro esta arriba Tommy Jansen capitán bala con tolapa Aisden Aisden vas na banda pa quien ay 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 un deva deva onda viniendo clá no 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 el rato son no el rato son el rato son con el sube delante un panara el sube también para estar cortando menos de cinco minutos agua pica delante calla atrás despertó saquen a favor de centro Barber Albert Henriques el número 23 va a tener en la lugar de Albert también rechace con tolapa Gasper Gasper cortico avanzando equipo de un deva bustando de gol y de empate arriba a la 13 30 años liberando Pelégros hasta el cruce malo Paulison Lake avanzando un victorio buena noche para el equipo de Alexandre Barber no te va a ir parado en el estrés punto pronto ahora y ahora la grande equipo de un deva con cuánto? la grande es el equipo de un deva con seis 6 6 Eider La Cruz La Cruz Tardando demasiado Lacan No mucho Bon La Cruz Un día más Buscando Jimmy Vapor Cabezazo de Hoy Gasper de Los Teman de Portero Marcelo Chelo Pizaz Otero Pizaz Paco Llego 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 Promete Hans Eten Raga Llego Llego Gasper Cruz Tras Llego 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 Otro Cabezazo de Llego Cabezazo de Eisen Tomina para Eider Eider La Cruz Eider Llego Tardando Llego Llego Hino Llego De Llego 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 Tomina pa' unador de Felizón Casper, back pa' Felizón, Lake Lake Papong Espacia Everon, pa' Aizen Aizen más na banda Buscando Aida La Cruz Aida Dingo Sintet Asistente también, rechaza pa' Hoy Cabinsa pa' Aizen Tomina pa' Gasper Casper ta'quita pong Casper ta'perde malo con Kenneth Cunz Que andan buscando unador Cota Papa Isenia Marca Xonti, saque de banda Centro Barber Saque de banda a favor de Barber Onde va? Uno, Barber, dos Lacan Corriendo da Hansa Claytis Hansa Para su portero con la clarenda Clarenda para Everon, pon espacia Pon, largo delante Buscando Jamie Papol, con su son Cuatro equipos de Barber Onde va a ir? Esos equipos de Barber No te ponen la presión No Pero por ti punto a lantero Cuatro defensa Depende de si No te ponen la presión No, correcto, correcto Mira Qua Occeinta y ocho No? Si, ochenta y ocho Más cuarenta y nueve Si, para todo Para empate Tengo que mover Por pieza Tengo que más tanto Si, si No, no 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 Ya Crece Fue el Papa Isenia Esta va y cobra Un cabezazo de Lennon Dominá, Pache, mi favor Marcajón Saquen a favor de un Deva Saquen a favor de un Deva Un Deva del desventaje numérico Ahora con Truman Habéis visto de dos carcel Capirón Cora No, no Deva del desventaje numérico Tu manera Tu manera La candidatura Nga esto La marca Avanzando Io ta treinta Io ta treinta Io ta treinta Io ta corte Que ero un pie robes Caminda ASEM Ta llega Promet Rubén ASEM Cordner Na favor Di centro Barber Cordner Barber Tres minutos Si, tres Tres minutos Devega más Que no te crees Scarpey Clarenda de Belardia Tiene Clarenda de Belardia Sabe de Clarenda Rápido Tiene me made de Quattro Cinco Defensa De Quinto Diabalas De Mirando De un Punta De Lanza Subutín La La Que Dapur Badissa Ali O Laka Bapur Badissa Ali Légate en el árbitro apita El barrio ríquez Turo delante Terriba de robes Buscando sencha Un taco cito no mucho bom Cleitis Tommy Jansen Back for Tommy Jansen Buscando hoy Hoy da cruza Io da tenne Io da lop Llegando Tiro gol Golazo Golazo dice Urensley Angie Martina Golazo Goal para Centro Barber E no volcete Urensley Martina E partito ahora Tres pa' un Pequipo di Centro Barber Barber tres Un deba uno Colazo marca pa' Martina Angie Martina Golazo Golazo Ya gola que te pasa Turcos pa' un deba Dame pawe Si, si, si Go wingback fa' No, 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 no Gol guat capa Con esperanza Nande un deba Para llegar a un empate Yelo Si, si, si Si, si Casper Barber tres Barber tres Un deba uno Tiro libera Na favor De equipo De un deba No falta Ma ya Sonil Adelina Si, si Amigheyo Un ambo Sonribil Un ambo De un ambo De un ambo Cortaventa De un ambo 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 Otro cabezazo Final Final De partito Victoria Equipo De centro Final De partito Centro Barber Con otro Victoria Tres Por un Prime Equipo De un deba Ahora Tu veis Que otro Gran Partido Clásico Entre Yabalon Y Equipo De centro Dominguito Ambos Equipo Que tu Vai Invicto A una Ciudad Que debe Pasar Un deba Perde Un partido Mas Aqui Pembi Si Un deba Volve Caia Atras Trobe Despeis Si Tava Denga Ventaja De un panara Y Costa No Taka Ando Bomba Lo Que Trata Equipo De un deba Tres Bon Merecidamente Para lo Que ama Mirad Segundo Tempo Equipo De barba A pressionar Equipo De barba Tate Nun toque De bala Equipo De barba Consistente De un ataque Tanto De bajar Derecha Como De Rovez Equipo De barba Cu Papa Iseña De la parte Derecha Estaba Estaba Peligroso Si Su Avanza Unos Mesamira Si Op Esquerbe Op Esquerbe Até Se De un Toque Equipo De Barba E Et Equipo De Un Deba Ise Gan Gol Lang Ok Pues Un Biah Mas Score Final Barba 3 Un Deba Uno Chemi Da score Equipo De Barba Cannot Curse Papa Isenia Enji Martina Par Barba Correcto Tres Punto Mas Tres Tres Punto Tres Loga Nga Que Nga Mesa Posicion Pero Nga Aumenta Tres Punto Mas Ok Final Final De Nuestra Transmission Ah, güey, día 2 de mayo. Ya sabrá noche, aquí en el Estadion, Dr. Antón Maduro. Tengo un ambiente de reflexión. Sí, sí, sí. Final de nuestra transmisión. Gracias.